Hay palabras que te llevan, directo a la ruina, hay palabras que te... Su palabra te renueva, y te llena de alegría Su palabra es tu inmenso, su palabra te reanima Su palabra es tu inmenso, su palabra te renueva, y te llena de alegría Pero te llena de alegría, cuando creo que mi humo, uso mi caricia Cuando creo que la bailo, su palabra me herida Cuando creo que la bailo, su palabra me herida La última palabra es tuya, cuando creo que mi humo, su mano me acaricia Cuando creo que la bailo, su palabra me herida Cuando creo que la bailo, su palabra me herida Si te llena de alegría, cuando creo que mi humo, su palabra me herida Cuando creo que me junto, tus manos me acarician Cuando creo que no bailo, su palabra me arriba